La integración medioambiental en las empresas españolas es cada día mayor. La pequeña y mediana empresa se ha convertido en un sector activo y abierto al medioambiente. En los últimos años ha surgido con fuerza una nueva forma de entender las relaciones entre la empresa y su entorno, la responsabilidad social empresarial. Gracias a ella, la empresa contribuye al progreso de la sociedad, la economía y el medioambiente a la par que impulsa su propio crecimiento competitivo y su valor añadido. Hasta la fecha se han celebrado diversos foros, seminarios y jornadas temáticas en las que la PYME ha participado y donde se han tratado de manera sectorial algunos aspectos concretos relacionados con el medioambiente. Pero Copima pretende ir más allá. Copima está organizado desde la propia PYME, ofrece un enfoque integrador de los campos de interés medioambiental de las empresas y cuenta con el apoyo de los organismos más vinculados directamente a la empresa y el medioambiente. Los objetivos que persigue son los siguientes. Dar a conocer a la sociedad los avances de la PYME en su relación con el medioambiente. Reunir a todos los agentes involucrados en la relación empresa y medioambiente para reflexionar sobre la situación actual. Intercambiar y compartir experiencias y recursos. Analizar las consecuencias de las políticas ambientales en el desarrollo empresarial español a corto y medio plazo. Y trasladar a la sociedad española el compromiso empresarial con el desarrollo sostenible. El Congreso está estructurado en seis bloques temáticos. La responsabilidad ambiental de la PYME en el uso de las energías. La responsabilidad ambiental de la PYME en el uso del agua. Gestión ambiental y compras verdes. Residuos y productos químicos. Introducción y aplicación del reglamento RIC. Sociedad, empresa y economía. COPIMA está dirigido a... Directivos y técnicos de pequeñas y medianas empresas. Asociaciones y organizaciones empresariales. Directivos y técnicos de la Administración Nacional, Autonómica y Local relacionados con la gestión del medioambiente en las empresas. Universidades y centros de investigación. Agencias ambientales y energéticas. Otras organizaciones sociales, ciudadanas y ambientales interesadas. El primer Congreso Nacional PYME y Medio Ambiente se celebra en la ciudad de Estella. En clave privilegiado del Camino de Santiago y punto de encuentro donde la huella cultural y empresarial confluyen dotando a la Merindad de una especial sensibilidad. Su celebración ha sido impulsada por la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella, la SEME, y financiada por TEDER a través del Eje 4, líder de los fondos FEDER y Caja Navarra por medio de la iniciativa Tú Eliges, Tú Decides. La SEME les da la bienvenida a este Congreso. Nuestra pretensión es fortalecer el sector empresarial y el conjunto de la sociedad, impulsando la investigación, el desarrollo y la innovación a partir del conocimiento y la responsabilidad medioambiental.